Buenas noches, digo, hablaremos de varias cosas, pero me acompaña José Luis Morales, él es director del Grupo Radio Universal de Aguascalientes. Gracias, José Luis, por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, al contrario, Javier. Buenas noches, gracias por estar por acá. Un honor estar aquí contigo. A ver, primero te pediría una radiografía del Estado, José Luis. ¿Cómo está en este momento? Veíamos las cifras hoy publicadas en el diario El Financiero también. ¿Cuál es la situación del Estado? ¿Tú cómo la percibes? Bueno, a la mitad del sexenio, a la mitad del camino, el gobernador actual Martín Orozco, el gobernador panista, cumple la mitad de su administración. Pues la verdad es que mal. En todos los indicadores, el Estado crecía todavía en el sexenio anterior, hasta dos dígitos, Javier. Aguascalientes algún tiempo se llamó la Suiza de México, era como el lugar más seguro, el lugar más prominente y el mejor lugar para invertir. Esto dejó de ser desde que comenzó esta administración. El tema del crecimiento creo que no alcanza el 1%. Se disparó la inseguridad. Adinegi publicó la semana pasada que somos el Estado con mayor percepción de corrupción de toda la República Mexicana. Yo te diría que la educación retrocedió. Ya no estamos en los indicadores más importantes, ni en primaria ni en secundaria. En salud estamos mal. Impera la corrupción. Un Estado que está muy mal gobernado en este momento. ¿Qué te dice la gente? Tengo, por supuesto, entendido que tienes la temperatura a través de radio, a través de tu programa. ¿Cuáles son las preocupaciones principales? Si, por ejemplo, es el foco de la inseguridad, como en la mayoría de los estados, economía. Bueno, la gente estaba acostumbrada, Javier, la gente, a que llegaban de manera permanente inversiones importantes. Por ejemplo, la Nissan 1, la Nissan 2 y otras plantas importantes. El problema del empleo no era un problema serio en Aguascalientes. Hoy, por ejemplo, estamos en niveles cercanos al 4%. La gente está más preocupada por la seguridad. En un lugar tan tranquilo, al que tú podías ir en abril, por ejemplo, para la famosa feria de San Marcos, hoy a gente le da miedo porque pasa lo que pensábamos que ocurría en la capital de la República Mexicana. Que estás en un restaurante, que te ven un reloj y que saliendo del restaurante te asaltan. ¿Eso pasa? Eso ya pasa hoy en Aguascalientes. Hay bandas de arroba Rolex. Vamos con cerca de 80 ejecuciones en lo que va del año. El gobernador asiste solo al 4% de las reuniones de seguridad pública. Suicidios somos récord en la República Mexicana. 180 suicidios en lo que va del año. O sea, me parece que hay un divorcio entre un gobierno que se pensó muy cercano a la gente, un gobierno panista como muchos panistas que usan a la Iglesia Católica para que desde el púlpito les hagan campaña, se acercan a la gente. Y pues resulta ser que no le cumplieron a la gente, se olvidaron de la gente. Hay un gran descuido de lo que era la Suiza de México. A ver, hoy particularmente tenemos por acá una columna que publica el día de hoy Pablo Iriart, que por supuesto preocupa, que es el tema de la libertad de expresión. Hoy se publica esta columna, el gobernador que encarcela a sus críticos. Y dice, como en las épocas que ya creíamos superadas, un juez civil metió dos veces a la cárcel al conductor José Luis Morales de Radio Universal por formular ácidas críticas a Martín Orozco por el bajo crecimiento económico, la puente de inseguridad, lo que nos estás platicando en este momento. Bueno, pero yo advertí esto, Javier, desde que estaba la campaña electoral. Este señor fue presidente municipal, Javier. Terminando la administración, fue encarcelado. Hoy, hoy mismo, tiene dos órdenes de aprehensión vigentes. O sea, lo increíble es que la gente permitió que luego fuera senador de la República, mantiene el fuero constitucional, hace campaña gobernador, y yo denuncio que era inadmisible, impresentable una persona que buscara ser gobernador cuando tiene cuentas pendientes con la justicia. Y que no, bueno, sí pisó la cárcel, pero hoy no está en prisión por el fuero constitucional. Yo no sé cómo la gente siquiera pensó, no sé, por dinero, por una despensa, votar por este panista que es de lo menos presentable que tiene el partido político, considerando que en ese partido en aguas hay gente totalmente presentable. A ver, esto lo dices entonces durante la campaña. Lo digo en la campaña. ¿Y qué ocurre? Que tengo un video que te puedo presentar que dura 20 segundos para que tú te des una idea. Termina la campaña y el día que Martín Orozco gana la gubernatura, así festejó en la sede del Partido Acción Nacional. A ver, vamos a ver, vamos a ver el video que circula en las redes sociales también. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Y que le digan a quién sí se pudo! ¡A la víbora Morales! ¡A la víbora Morales! ¡A la víbora Morales! ¡A la víbora Morales! ¡Que le regalen una mexicanita! Bueno, a la víbora Morales dice... Bueno, a la víbora Morales dice... ...como empresario sostuve para darle de comer a la gente más pobre de Aguascalientes que eran mexicanitas, que eran paquetes de carne que repartíamos en las colonias más pobres. Y a partir de eso, que es una declaración de guerra contra el medio de comunicación, yo acusé de recibo y yo he estado criticando muy a mi estilo. No soy Santo Tomás de Aquino, no soy la Madre Teresa de Calcuta, soy muy agudo, soy muy natural en mis críticas, procuro usar un lenguaje muy ordinar al sistema y al gobernador. ¿Críticas que has hecho en secciones anteriores? Por supuesto, si no es el primer gobernador que tiene problemas conmigo, de hecho, la relación del periodista gobernante es una relación fatal, es muy incómoda, complicada. Y el día que sea cómoda yo me voy a preocupar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a principios de este año me demanda por daño moral y dice el gobernador en su demanda que está enfermo de la cabeza y del estómago por mi culpa. Y entonces el juez, a su servicio, ordena unas medidas cautelares señalando que si yo hablaba del gobernador, me llevaba a la cárcel y ya lo hizo dos veces. ¿Eso te llegó a través de un juez civil? Un juez civil, segundo el juez Antonio Piña, que es un lacayo del gobernador y que además, imagínate, en un juicio civil, ¿cómo ordenas la prensión de una persona en un juicio de esa naturaleza? Es un absurdo. Ya van dos veces que voy a la cárcel, en enero y en octubre, una vez saliendo de mi casa, otra vez saliendo del club. ¿Te detuvieron? Sí, claro, por supuesto, y estuve en los separos de la policía ministerial y estoy nuevamente advertido que si sigo hablando del gobernador, hablando mal, lo cual yo no sé qué signifique que sea mal, Javier. Si decirle burro un burro, si decirle ratero un ratero, eso es ofender, pues yo lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a dejar de hacer mi chamba, yo tengo 30 años, Javier, haciendo esto. Soy premio nacional de periodismo, premio de la Cámara de Radio y Televisión, soy concesionario, soy empresario, estoy viendo cómo un político está destruyendo mi estado, acabando con mi gente, acabando con la economía, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿Has acudido a instancias de protección a periodistas? Sí, estoy dentro del programa de protección a periodistas solo porque estoy en el papel, pero no he aceptado la seguridad que te ofrecen, pues tengo la capacidad, la empresa tiene la capacidad de tener mi propio equipo de seguridad y menos quise cuando me ofrecieron que su propia gente de la policía ministerial fuera la que me vigilara, entonces imagínate ponerme en manos de los ministeriales de Martín Orozco, pues evidentemente no. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el gobernador actual? No, pero hay un video que si checas en redes sociales me lo encontré aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto en el Benito Juárez en la Terminal 2, me lo encontré y lo grabé y lo alcancé, él sin escoltas, yo sin escoltas, él sin asistentes, los dos solitos y pues no, no quiso hablar y lo invité a mi programa, lo invité a la empresa, lo invité a debatir, lo invité a demostrar algo que insiste que yo le pido, le pido, le pido dinero, pues ¿quién le pide dinero a un delincuente como el que acabamos de ver en un video? Yo sé que además se está cayendo, lo ves, en estado de ebriedad, el día que gano una elección, insultando a un periodista. ¿Podrías, de alguna manera, vaya, siguen estas amenazas, sigue esta amenaza presente para tu trabajo? Al periodista, primero se le busca para comprarlo, Javier, y se cree que por comprar un espacio como en este medio de comunicación y como ocurre también en mis medios de comunicación, que comprar el espacio compra el criterio y eso no le entiende ningún gobernante, no tenemos convenio, no tenemos relación, hay amenazas de muerte, amenazas del narcotráfico, auditorías, auditorías que ha ganado, hasta los jueces son visitados, es increíble, lo denuncié públicamente antes de terminar una auditoría federal, estuvo un día antes que yo con los jueces colegiados, que son la última palabra en el tema fiscal, ¿qué hace un gobernador en un juzgado colegiado tratando los asuntos de José Luis Morales? Claro que es una persecución y lo más grave de esto, yo puedo lidiar con esto Javier, como tú y como cualquier periodista, no me vengo a victimizar, ni vengo a que me levante, ni me vengo a tirar al piso, yo puedo lidiar con auditorías, con amenazas, no tengo problema, su cochino dinero no lo necesito, bendito sea mi padre Dios, pero lo único que me preocupa es que dé el siguiente paso, porque sí se da, ¿ha recibido más amenazas? Sí, por supuesto, son continuos, son de cada semana, lo único que me preocupa es eso, que se atreva a matarme y lo he hecho y lo hago hoy públicamente responsable de cualquier cosa que me pueda ocurrir. Híjole José Luis, qué palabras, ¿dónde te escuchamos y dónde te vemos? Bueno, yo estoy en Aguascalientes, el grupo de Radio Universal, particularmente estoy en la Mexicana, 91.3 FM, esa estación está en primer lugar en INRA, mi programa es el primer lugar en INRA también. ¿De qué hora, qué hora? Estoy de las 7 a las 10 de la mañana, todos los días, y bueno, obviamente está en Facebook y está a través del sistema Star TV, ahora mismo mucha gente nos ve a través de Star TV, que es la nueva televisión de este país, una compañía en la que también participo como inversionista. Bueno, José Luis, pues gracias por acompañarnos esta noche, le damos alimento al caso de que tienes el micrófono abierto. Gracias, hermano. Gracias, gracias, de verdad.